hoy ponemos a prueba el gimbal smooth s5 de la marca Shishun les enseño a utilizarlo y sacarle el máximo provecho muy buenas che soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube bienvenidos a una nueva reseña y unboxing les recuerdo como siempre que bienvenidas todas las marcas hacer una reseña de sus productos y muy bienvenidos ustedes a conocer mi apreciación sobre un producto que recibo en mis manos en esta oportunidad directamente desde china vamos a ver qué es lo que hay aquí tengo muchas ganas de saber que me encuentro pues vamos a terminar de abrirlo lo que vamos a reseñar en el día de hoy me ha llamado mucho la atención me han ofrecido reseñarlo y digo por qué no como pueden ver esto es un gimbal un estabilizador para móvil yo tengo un vídeo que ha tenido muchas reproducciones ha gustado mucho acerca de un gimbal de la marca DJI que lo pueden ver en este vértice superior derecho y ahora vamos a ver qué es lo que nos propone este gimbal de la marca Shishun no sé si estará bien pronunciado yo supongo que sí verdaderamente parece ser súper completo este combo yo tengo muchas ganas de abrirlo así que vamos a ello nuevo unboxing sí señores bien tenemos aquí un manual la instrucción es bastante sencillo la verdad que está en inglés y después sí tenemos un manual bastante importante que está en muchos idiomas no se los voy a nombrar porque si no se nos va a hacer largo el vídeo pero son 1 2 3 4 5 6 7 14 idiomas afortunadamente uno de ellos es el español una tarjeta de servicios muy bien en españa tiene oficina así que genial un bolsito muy guay miren qué bonito me gustó eh me gustó y bueno adiós caja miren qué guay la verdad es que me encantan estos bolsitos con muchos cierres vamos a abrirlo para ver con que nos encontramos acá adentro oh la verdad es que la terminación es preciosa eh tiene una tarjeta de garantía en línea obviamente para sostenerla en la mano para la humedad muchos bolsillos aquí más para la humedad luego acá tenemos la patita muy guay el cable para cargar la energía que es un mini usb moderno esto es la batería ya veremos para qué es eso ah no estos son las luces un iluminador y esos son los colores de las luces wow y este es el estabilizador qué bonito que es la terminación es preciosa pero bueno esto va a ver que verlo en el campo como siempre digo porque ahora que terminamos el unboxing esto sí o sí va a ver que verlo en el campo me vine al centro de entrenamiento cross wolf aquí en Chirivella en Valencia porque aquí es donde voy a poner a prueba este gimbal de la marca Shishun voy a contarles un poco las características que tiene a modo de manual de empleo primero vamos con los botones lo primero que nos llama la atención es esta rueda que nos va a permitir el control de foco y también de zoom si apretamos este botón que está aquí tenemos también en este lugar el botón de menú con el que podemos cambiar de la cámara al menú de la librería de templates también tenemos aquí el botón de la resolución que utilizando la rueda como ven podemos ir cambiando las opciones con la luz de el iluminador podemos presionar para cambiar en este caso la resolución con la tecla menú volvemos hacia atrás aquí abajo tenemos la galería de imágenes también si presionamos bastante el botón de la iluminación vamos a prender el iluminador con la rueda vamos a poder darle más potencia o menos pero la luz es bastante importante como pueden ver pero esa es la luz de relleno del gimbal falta agregarle además la luz que trae adicional podemos agregarle además la luz adicional creo que se nota la diferencia no miren detrás de esas hojas como cambia la luz y si bajamos la iluminación de relleno también baja la iluminación secundaria como pueden ver aquí está el joystick esto es el indicador de batería una cosa importante a la hora de usar un gimbal es saber resguardar la batería entonces para hacer eso hay que trabajar la estabilidad antes de ponerlo en marcha vamos a hacerlo con un teléfono realmente de dimensiones considerables vamos a ver cómo se hace esto es importante en primera instancia poner bien la cámara no lo estaba haciendo bien la cámara está de este lado así que el teléfono va a ir de esta forma hacia abajo una vez que está agarrado vamos a ver que el teléfono no está bien así que lo primero que vamos a hacer es separarlo de esta manera con esta rueda para que se mueva ven que ahí empezó a moverse y entonces vamos a tratar de lograr una estabilidad bien ahí lo tenemos prácticamente bien nivelado vamos a ajustar no se está apoyando ahí estamos haciendo trampa ahora si el móvil está apagado el móvil está apagado y el gimbal lo sostiene prácticamente recto en la parte trasera de este gimbal nos encontramos con este botón que nos permite volver al inicio del gimbal cuando lo tenemos en otra posición también aquí tenemos la posibilidad de la carga a través de un usb tipo c y obviamente el botón de bloqueo y desbloqueo para poder ponerlo en marcha en esta parte tenemos el botón de encendido y el botón de las funciones que vamos a utilizar ya les voy a hablar de eso y por último este agujerito que nos va a permitir ponerle distintas opciones como puede ser un micrófono o cualquier otro tipo de accesorio bien me queda decirles que tenemos la abrazadera que es muy importante y el mini trípode que se puede utilizar para la extensión de la abrazadera y vamos ahora a proceder al desbloqueo pero antes les tengo que decir un par de cosas interesantes es un gimbal realmente robusto con una agarradera muy sensible de un material que yo diría que es caucho pero bueno realmente produce una sensación muy cómoda los brazos son fuertes y nos dan confianza a la hora de poner el móvil tiene una duración de 12 horas lo cual en comparación con el último gimbal de la marca DJI lo pone realmente en avanzada lo mismo que con el peso que soporta que es de 320 gramos en relación a los 230 que soporta el último gimbal de la marca DJI con el que se puede comparar este gimbal de la marca Shizun tiene un eje de balance realmente largo que permite la incorporación también de un micrófono y el puerto de carga que nos permite compartir energía con nuestro móvil la app que permite gestionarlo es la CCAM que se puede descargar tanto en Android como en Apple vamos entonces a proceder a el desbloqueo tenemos este botón que nos permite desbloquear este eje luego tenemos que desbloquear haciendo un poco de fuerza hacia este lado y luego un poco de fuerza hacia este otro lado y ahora sí ya lo tenemos completamente desbloqueado acá pueden ver la luz que nos permite iluminar nuestro objetivo y también tenemos la posibilidad de incorporar con el combo que es el que hemos recibido hacia la parte de adelante si queremos o podemos invertir la luz y ponerla en modo selfie y también como habíamos visto en el unboxing tiene unos filtros para poner aquí y cambiar el color de la luz la marca nos propone comprar el gimbal de forma individual o también el formato combo el formato combo nos permite recibir la tarjeta PRIME que nos da un montón de beneficios en la app también nos trae el bolso que ya lo hemos mostrado aquí lo pueden ver nuevamente en pantalla y también el set de iluminación volviendo a la parte delantera tenemos aquí el botón de video filmación o sea el botón de rec, el famoso botón de rec tiene seis modos que podemos desde este botón poder gestionar son follow, pan follow, lock, go, POV punto de vista, sería en español y el modo vórtex y algo que me gusta mucho es que puede ir completamente a ras de suelo vamos a probarlos todos ahora en instantes nada más porque vamos a hacer la prueba de este gimbal aquí en el gimnasio bueno y acá estamos me viene con David porque voy a hacer los modos de este gimbal con el profesional de calisteña así que acá tienen un video para ver qué es lo que hacemos y estamos en el centro de entrenamiento me caló por un puesto de core golf así que vamos a estar recorriendo acá todo el centro de entrenamiento y al caballero le vamos a hacer seguimiento, todas las tomas con este gimbal a partir de ahora vamos a ver el modo follow o seguimiento en este modo lo que el gimbal va a hacer es seguir a nuestro modelo tanto en el eje horizontal como en el eje vertical en el modo lock o bloqueo el gimbal no corregirá ni de izquierda a derecha ni de arriba hacia abajo o viceversa sino que estará bloqueado se mantendrá siempre en la misma posición con la cámara recta en estas imágenes vemos la diferencia entre modo follow y modo lock en el modo POV o punto de vista personal el gimbal permite balancear e inclinar la cámara de izquierda a derecha hasta unos 45 grados aproximadamente con el modo pan follow o seguimiento panorámico lograremos que el gimbal siga los movimientos de nuestro modelo en el eje horizontal pero no en el eje vertical el modo vortex permite tomas giratorias de 360 grados en todas las dimensiones ayudando a crear movimientos aberrantes y generar sensación de incomodidad o mareo en nuestras tomas de vídeo además este gimbal nos permite realmente unos ángulos increíbles permitiéndonos tomas a ras de suelo como podemos ver y además la opción de múltiples efectos como el dolly zoom el hyperlapse el timelapse el slow motion y muchas cosas que probar en la aplicación si can de este gimbal smooth o suave en español s5 cerramos este vídeo realmente en condiciones extremas completamente de noche son más de las 10 y aprovechamos la estabilización de este gimbal de la marca Shishun y las dos luces para que vean realmente cómo podemos llevarlo a condiciones extremas pero bueno vamos a despedir así entonces este vídeo les agradezco mucho el haber llegado hasta aquí y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse al canal darle like y como no compartir este vídeo para que más gente pueda disfrutar de él nos vemos en la próxima hasta la siguiente y